Venezuela, Venezuela Venezuela, Venezuela Y nunca te olvidaré Maracaibo, Maracaibo Tu riqueza es el petróleo Tu riqueza es el petróleo Tu silueta junto al lago Es una pintura al óleo Tu silueta junto al lago Es una pintura al óleo Venezuela, Venezuela A tu ver a mi miré Venezuela, Venezuela Y nunca te olvidaré Maracaibo, Maracaibo Viven los Andes Bolívar junto al orino Puerto Cabello del Caribe Fuman al Golfo Cariaco Puerto Cabello del Caribe Fuman al Golfo Cariaco Venezuela, Venezuela A tu ver a mi miré Venezuela, Venezuela Y nunca te olvidaré Parquícimeto atardeceres En Valencia la laguna Parquícimeto atardeceres En Valencia la laguna Valera, bellas mujeres La guaira, noches de luna Valera, bellas mujeres La guaira, noches de luna La guaira, noches de luna